¡Por el c*** de la incoooooo! ¡Bonano! ¡Ah! ¡Gall llegó al periódico! ¡Puedes quedarte con esto! Yo solo quiero la sección de... ¡Mimiento! ¿Quién mierda eres tú? ¿Qué dijiste? ¡Mierda! ¡Muy bien, deja de burlarte de mí! ¡Se que dijiste mierda! ¡Ah! Creo que eres estúpido. ¡Es un molusco bebé! ¡Ya me ocuparé de él! ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Es el mejor color de la casa! ¿Qué tal Lunadona? ¡Lunadona! ¿Papas fritas? ¡Lunadona! 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 Creo que alguien tiene hambre! ¿Y ahora qué? ¡No lo sé! ¡Lunadona! ¡Lunadona! ¡Lunadona na! ¡Lunadona! ¡Lunadona! Patricia Estrella, ¡tenemos que hablar! Estúpido. ¡Tú no haces nada! ¡Me cambié el pañal! ¡Es de este tuto tamaño! ¡Lunadona! ¡Hola Bob Esponja! ¡Hola Junior! ¿Qué? ¿Qué? Oh, quiero el divorcio Light of my life Why do I feel so hard To touch the sky Won't you stay with me too Hola a todos Hoy está el día del if Eric Y la tengo Dergan Y la tengo Dergan Dejo una nota Bob Esponja Eh, Patricio Posdata, feliz día Otra nota Bob Esponja, fui al sur por Bob Esponja Cariños, Bob Esponja No lo entiendo Oye, Calamardo, ¿quieres jugar? Sí, no Rayos, quisiera tener un amigo con quien jugar Amigo palo Amigo piedra Amigo Patricio Amigo burbuja ¡Señor Calamardo! ¿Quieren enterrarme? ¿Están listo? ¡Noooo! 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 Oigan, yo no tengo derecho a opinar Te veré luego, Bob Esponja Las cosas están un poco extrañas por aquí ¡Creece en Ishey Flantern rápido! ¡Noooo! 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 ¿Eh? ¡Noooo! 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 Madonna.